En Cañas Gordas, occidente antioqueño, más de 4 mil personas del corregimiento San Pascual completan ya 5 días incomunicados con el casco urbano de este municipio. Como este, son 10 deslizamientos más los que tienen incomunicados a los habitantes del corregimiento San Pascual de Cañas Gordas. Más de 4 mil habitantes llevan 5 días sin contacto terrestre con el casco urbano. Hay preocupación porque los víveres empiezan a escasear. Aquí tenemos que no pudieron hacer mercado este fin de semana por la complejidad de los derrumbes. La alcaldesa ha tratado de colaborarnos con una retroexcavadora, pero el trabajo que hay en la vía es grande debido a los daños. En coordinación con el DAPAR, este miércoles se definirán las obras a ejecutar en este municipio. Tras los daños surgidos por la creciente del río Sucio. Hay una situación compleja. Se necesita maquinaria y me siento mañana con la alcaldesa para definir cuáles son las obras que se van a realizar. Estábamos mirando si se hacen unas obras duras o para mitigar el riesgo. Inmediato hacer unas obras blandas para todo este río Sucio, pero es una situación muy compleja. Las afectaciones económicas también se sienten. Los campesinos dedicados al café en el Corregimiento San Pascual tienen su producción represada ante la imposibilidad de llegar con el producto al casco urbano.